Allí saludando a los miembros de mesa, entregando su cédula de identidad en el Colegio República de Chile. Allí está nuestro compañero Freddy Valenzuela con la cobertura correspondiente. Vemos a las 7 y 3 minutos entonces. Ahí está el presidente María Teresa. Ya están siendo las formalidades, instalando y preparando las papeletas para entregar al presidente de la República, los miembros de mesa. Está justamente aguardando ya que le entreguen sus papeletas para votar. El cuarto oscuro está fuera del aula, está a un costado de la mesa, a la vista de los miembros de mesa justamente. Todas las mesas aquí en este local electoral son nada más que 6 mesas. Más de 2.200 electores que están habilitados a votar en este local electoral, Colegio República de Chile. Y esta, la primera mesa, es donde va a votar el presidente. Él es justamente en el orden 1, en la mesa 1, vota el señor Mario Agdo Benítez, presidente de la República. Y está ya en la parte preparativa de todo esto. El presidente llegó acompañado del señor Brunetti, del ministro del Interior, también el presidente de Copaco, el señor Vallesen, Dani Centurión, también lo acompañó. Y ahí se dirige hacia el cuarto oscuro el presidente de la República para realizar el proceso de votación. Lo vemos ya seleccionando en la pantalla de la máquina de votación al presidente, de esta manera ya iniciando el proceso de elección de sus candidatos de preferencia, María Teresa. Sí, exactamente. Estamos cronometrando también para ver cuánto dura, cuánto dura la votación, por lo menos del primer mandatario. De verdad, supongo que él de memoria ya sabrá por quién marcar. Y vamos a ver, porque algunos dicen que hasta tres minutos puede durar la votación. Vamos a ver en cuánto vota Mario Agdo Benítez, allí en el Colegio República de Chile, efectuando todos los trámites allí dentro del cuarto. Nos imaginamos que habrá practicado, María Teresa, el presidente. Esperemos que sí, aunque ahí... Nos imaginamos que habrá practicado, espero que sí, creo que sí. A ver si le lleva a él los tres minutos también. Ahí ya saca una... Saca ya papeleta, parece que ya terminó de... Sí, debería ser menos si es que practicó bastante. Está doblando una de las papeletas. Ahí está, exactamente. Nos imaginamos que sí. Terminó, terminó y ya viene hacia la mesa nuevamente con su... Un minuto quince. Un minuto quince de cronometro aquí, Santiago. El presidente de la mesa. ¿Cuánto? Un minuto quince. ¿Cuánto? Un minuto quince. Un minuto y medio. Un minuto quince. Un minuto quince segundos. Un minuto quince, así que bastante más rápido el presidente. Así es. Introduce en este momento en la bolsa. Vamos a ver que si menciona, si habla, muestra a las cámaras justamente su papeleta. Ya votó el presidente. Ahí está. Ahora va a introducir en el sobre, en el sobre transparente, el presidente. Va en tinta su dedo y vamos a ver si es que nos da alguna declaración ahora que terminó de votar, que se va a retirar. Sonríe, se saluda nuevamente con el presidente de mesa, los vocales que están en el lugar. Ahí vamos a estar, muestra al dedo el presidente, muestra al dedo allí. Vamos a ver si es que se retira porque ya hay electores también. Ya hay electores. Indica justamente hacia dónde hablar. Presidente, ya terminamos el proceso de votación. Espacio, cuidado. Espere, tranquilo, no hay apuro. Pónganse todo. Presidente, ¿cómo esperamos la jornada el día? ¿Cómo esperamos la jornada el día de hoy, presidente? Muy bien, yo espero, como vengo diciendo durante toda la semana, hoy es un día importante para la democracia paraguaya, donde el pueblo tiene que salir a hablar. Espero que sea una jornada tranquila, pacífica, que el Paraguay demuestre ante el mundo, porque hay muchos periodistas extranjeros, hoy Paraguay está siendo visto por todo el mundo. Creo que hemos dado grandes pasos de construir previsibilidad, de que nuestra democracia se ha venido fortaleciendo con el tiempo, y que hoy sea un día, reitero, donde la nación paraguaya pueda salir fortalecida con un proceso electoral apasionado, como siempre, pero tranquilo, respetuoso, que la gente salga a hablar, salga a hablar con muchas esperanzas a través de sus votos, y que, reitero, el gran ganador de esta contienda electoral sea la nación paraguaya. Presidente, algunas palabras para los jóvenes, que hoy en día también están metiendo gran participación en cuanto a... Sí, para todos. Yo creo que es muy importante la participación de todos, y que salgan a votar y a elegir. Hoy es el día que tenemos que ser protagonistas en la construcción del futuro de nuestra nación, y espero que haya la mayor participación. Cuanto más participación hay, se legitima más el proceso electoral y salen con más fuerza las autoridades electas. Tenemos que cuidarle a nuestro país, Paraguay, a pesar de las dificultades que tenemos, como cualquier sociedad latinoamericana, y a nivel mundial Paraguay está muy bien, es reconocido a nivel internacional como un país que ha venido construyendo fortaleza macroeconómica, previsibilidad, la democracia se ha ido consolidando, las instituciones se han ido fortaleciendo, y reitero, hoy es una prueba más a todo lo que se ha construido con tanto sacrificio, y eso tenemos que cuidar, porque este país tiene un enorme potencial, y espero que hoy, reitero, sea una fiesta cívica, que gane la nación paraguaya, que gane la democracia, y que respetemos por sobre todo a las instituciones que están encargadas del proceso electoral. Darle nuestro voto de confianza al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y que ellos puedan administrar adecuadamente todo este proceso, y que gane el que tenga más votos. ¿En esta ocasión se le privó a la ciudadanía de un debate presidencial? ¿Estaría de acuerdo en reglamentar eso? ¿Cómo? Un debate presidencial vía ley, que hoy no están obligados los candidatos a un debate presidencial. ¿Estaría de acuerdo con eso? No tengo opinión, Edgar, ahora todavía, me viene de sorpresa, no escuché este tema, pero me imagino que, bueno, debería, siempre es bueno poder conversar con la ciudadanía para que la gente sepa las propuestas de cada candidato, eso creo que sí. El presidente de la República, luego de emitir su voto en la Escuela República de Chile, a las 7.3 comenzó su proceso de votación, y le llevó un minuto con 15 segundos emitir su voto. Gracias, Freddy, hasta luego.